¡Halo mis brothers! ¿Qué más? ¿Todo fino? Brothers, miren esto, pa, miren esto, miren esto, miren esto, miren Uy, papi, qué calidad esto, ¿no? Ustedes deben estar como que, uy, perrilla, ¿qué es eso? Explíquenos, explíquenos Relajado, bro, relajado, relajado Esto, pais, esto es un ND Filter o Neutral Density Filter Pero se dice ND Filter para hacerlo más corto Esto es un accesorio muy importante Y un accesorio que no recibe mucho valor en la industria Ahora, ustedes deben estarse ahí preguntando por qué Pues no sé si ustedes han visto mi videíto sobre cómo sacarle más a su cámara Este, si no lo han visto, voy a dejarles las tarjetitas aquí Arribita de la esquina y tal, vamos a ver si sale por ahí Pero para resumir lo que yo hablo allí Pues, este, yo hablo prácticamente que ustedes deberían tomar todas sus fotos o videos En un perfil lock o un perfil neutral Para que ustedes le saquen el mejor dynamic range o mejor rango dinámico a sus cámaras Para luego cuando ustedes estén editando sus fotos y sus videos Tengan muchísima más información con la que ustedes puedan jugar Ahora, si ustedes se vieron el videíto, ustedes salieron de sus casas todos emocionados A tomar fotos, a grabar videos con perfiles locks, con perfiles neutrales Y cuando van a ver, ¡pum! Su imagen está toda blanca Los cielos se perdieron No hay detalle No encuentran qué hacer Subieron el shutter speed y pues ahora los movimientos están todos extraños Subieron la apertura y pues ahora ya no hay background borroso Ya no hay boca, se perdió todo ¡Ay! Si tan solo hubiese algo que me permitiera a mí mantener el shutter speed Y pues la apertura al nivel correcto cuando esté filmando en el día ¡Uy! Eso sería bien tripedo de pana Pagaría por eso El ND filter es para eso, Pais Esto les permite a ustedes mantener sus ajustes a nivel adecuado Ustedes lo único que hacen es que ustedes agarran el lente y se lo ponen encima Y listo, brother Ya ustedes pueden sacar la mejor calidad a sus fotos o sus videos durante el día Esto, brother Esto es un lente de sol para las cámaras Las cámaras son como nuestros ojos No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes salen como a las 2 de la tarde Y pues el sol está así arriba, súper potente Uno abre la puerta y uno Pero luego uno se pone los lentes de sol y ¡Ah! ¡Listo, papi! ¡Listo! ¡Vamos a rumbear! ¡Vamos a la playa! Bueno, Pais Así mismo son las cámaras Si ustedes salen con la cámara durante el día sin el filtro Las cámaras van a estar como que Pero si usted le pone el filtro a la cámara La cámara va a decir como que ¡Ah, papi! El dueño mío es burda de bien, papi El dueño mío es tripeo Es un bueno Es un buen humano Es un buen humano Ahora, hay diferentes tipos de ND filter Están los filtros que tienen más nada un stop Que no cambian de ese stop Que no se hacen más oscuros o pues más brillantes Están los ND filters variables Así como estos que tienen más de un stop Y que uno se las puede cambiar Y están los ND filters que también son variables Pero que tienen hasta ciertos stops Que si de 2 a 6 y de 6 a pues 9 Algo así Para los ND filters que son de un solo stop Ustedes no van a poder decidir la cantidad de luz que pues ustedes quieren que entre al sensor O sea, si pues ustedes quieren que pues la imagen sea más oscura o más brillante Ustedes van a tener que pues cambiar el filtro y poner otro que sea de otro stop Y créanlo o no Estos son los filtros que se usan más en las películas Porque son los que te dan mejor calidad Pero para nosotros Que nosotros no hacemos películas ni nada de eso Que pues nosotros creamos contenido para las redes sociales Para YouTube Y todas esas cosas A nosotros nos conviene más estos filtros variables Porque pues nos dan muchos más stops Y pues son mucho más flexibles a la hora de pues grabar video o tomar fotos El ND filter variable te va a dar bastante stops solamente girando la manilla Y pues así tú puedes decidir cuánta luz tú quieres que entre al sensor El único aspecto negativo de estos filtros es que ellos están compuestos de pues varios filtros Entonces cuando tú los estás girando ellos prácticamente están cambiando filtros Y pues tú puedes notar en la cámara cuando los filtros cambian Y pues esto a veces se ve bastante feo Entonces allí es cuando entran los ND filters variables hasta ciertos stops Que estos son filtros variables también Pero son hasta ciertos stops Que si de 2 a 5 y de 5 a 9 Entonces estos filtros no te van a dar ese efecto raro cuando los filtros cambian de posición Que en mi opinión son mucho mejores Pero el aspecto negativo de estos filtros es que son bastante costosos Y pues los mejores filtros que yo he visto para eso han sido los filtros de Polar Pro La edición de Peter McKinnon Que si ustedes están interesados en chequearlos pues yo se los voy a dejar en la descripción del video Para que ustedes se los chequeen y eso Yo personalmente yo tengo 2 ND filters Tengo estos 2, uno grande y pues otro pequeño Estos ambos son variables A mi me encantaría tener los de Polar Pro Los de este el Peter McKinnon Que se den burda de bien Pero son muy costosos para mi Pero estos igual hacen el trabajo Este si ustedes están interesados en estos Ver el precio y eso Pues yo les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes se lo chequeen también Ahora cuando ustedes vayan a comprarse el ND filter Ustedes van a ver que hay diferentes tallas para diferentes lentes y toda esa vuelta Entonces ustedes deben estarse ahí preguntando Ajá, entonces eso significa que yo necesito comprarme un ND filter por cada lente que yo tengo No necesariamente Lo que yo recomiendo que ustedes hagan para ahorrarse bastante dinero Es que ustedes pueden comprarse el ND filter más grande que haya Del tamaño más grande que haya Y que luego ustedes se compren Step Up Rings Que son estos anillos que yo tengo aquí Estos son unos anillos que te permiten a ti adaptar cualquier filtro a cualquier lente Ese truco yo no me lo sabía al principio Y pues es por eso que yo tengo 2 filtros Porque yo me compré este filtro sin saber que pues yo podía comprarme el filtro más grande que había Y que lo podía adaptar a todos mis lentes Entonces yo tengo aquí el Canon 50mm 1.8 Y pues si ustedes pueden ver El pues lente es muy pequeño para el filtro Entonces con estos anillos Si yo se los pongo al filtro aquí Vamos a ponérselo rapidito Ok y luego vamos a poner El lente aquí Ups Y listo papis Listo mire Aquí está el ND filter con el Canon 50mm Y aquí me ahorré bastante dinero haciendo eso Y bueno brothers Eso es todo lo que ustedes necesitan saber sobre los ND filter Y como tomar fotos o videos durante el día Sin cambiar los ajustes Sin perder calidad Y todas estas cosas Si tienen alguna duda o algo comenten Yo voy a tratar de responder todos los comentarios Suscríbanse men Que eso me apoya a mi en banda Para seguir haciendo estos videos Si a ustedes les gusta Si ustedes los encuentran educativos Eso me apoya a mi muchísimo Denle like también a estos videos Si a ustedes les gusta Que eso apoya al algoritmo de YouTube Para que más personas vean estos videos Y bueno brothers Bueno papi Estamos hablando men Estamos hablando Cuídense Cuídense ¡Suscríbete!